Antorchistas de Zacatecas se solidarizan contra la represión política del movimiento del Estado de Puebla. Esta mañana, una comisión del movimiento antorchista de Zacatecas se manifestó la mañana de este jueves en Plaza Bicentenario, en solidaridad con el movimiento antorchista de Puebla, ya que en aquella entidad, la cual está gobernada por Miguel Barbosa Huerta, hay una campaña de calumnia y represión contra el movimiento, llegando al congelamiento de los recursos económicos de dicha organización, con la clara intención de frenar la lucha que los antorchistas han llevado a cabo por mucho tiempo. Estamos manifestándonos en solidaridad a los compañeros del antorchismo del Estado de Puebla, porque en aquella entidad a cargo del gobernador Miguel Barbosa Huerta, hay una campaña de calumnias, hay una campaña de represión que ha estado escalando desde luego sus niveles y en los últimos días ha llegado al congelamiento de los recursos económicos de la organización a través de las cuentas de algunos negocios de la organización, con la clara intención de, desde luego, de frenar nuestras movilizaciones, porque ustedes saben que para cualquier movimiento y la organización, como es una relación de lucha, pues se requiere y precisa de los recursos económicos que legalmente hemos construido entre todos los antorchistas del país. Se está nada más haciendo la manifestación en cada plaza pública de los estados, está como una primera medida. Quiero decirles que este tipo de manifestación se está llevando a cabo en todo el país, como muestra de la unidad, como muestra de la fraternidad que tiene el movimiento antorchista nacional, que desde luego no es la primera vez que se nos acusa de este tipo de cosas y tampoco es la primera vez que nos estamos manifestando en solidaridad. Ya ha habido en otros movimientos donde la organización en Zacatecas ha recibido el apoyo de sus compañeros de otros estados y en esta ocasión pues estamos nosotros solidarizándonos con los compañeros poblanos, pero desde luego también defendiendo nuestro derecho en Zacatecas a permanecer organizados y por lo tanto vamos a continuar aquí llevando a cabo este mitin. El objetivo principal, como decía al principio, es dar a conocer la represión política que está sucediendo en Puebla. Si me permiten repetir esa partecita, me parece que es lo más esencial de la manifestación. Estamos de manifestación entonces contra las calumnias que se están llevando a cabo contra Antorcha en el estado de Puebla. A cargo de Miguel Barbosa Huerta, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que está a cargo de Santiago Nieto. Y ese es el motivo principal por el cual vamos a estar aquí. Incluso las pancartas principales, eso dicen, ¿verdad? Destacando alto a las calumnias contra Antorcha en el estado de Puebla. Y desde luego en todo el país, porque esta campaña de calumnias, de represión política está en todo el país, a cargo del gobierno de la Cuarta T. Gracias. Gracias. Gracias.